No sé por qué a toda la gente le va a los malos. Gran parte de la población que se reúne ahorita para ver esta representación tiene una cierta afinidad con los moros. Siendo estos los que no deben de ganar y los que al final no ganan, pero bueno, es divertido. A unos 10 minutos de la ciudad de Tlaxcala se encuentra San Juan Totolac. Totolac significa agua de los pájaros. Fue precisamente aquí, en el convento de San Juan Totolac, donde 400 familias tlaxcaltecas emigraron hacia el norte de México, esto en tiempos de la colonia, para expandir lo que era el predominio de la conquista. Cuyas calles están llenas de puestos de pan de fiesta y canastas de frutas, que son elementos fundamentales en una tradición arraigada en donde las familias que conforman el pueblo preparan de manera desinteresada una gran comida para sus amigos.